Escuchamos entonces declaraciones más temprano del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ahora hacemos de inmediato un contacto con nuestra compañera Javier Nichirinos. Ella se encuentra en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, acá en Caracas, donde el canciller de la República, Jorge Arriaza, ofrece declaraciones sobre nuevas injerencias de otros países en los asuntos internos de Venezuela. Así es, muy buenas tardes. En este momento vamos a escuchar las declaraciones por parte del canciller venezolano Jorge Arriaza, quien va a compartir con el pueblo venezolano cómo transcurre, cómo avanza el proceso electoral, sobre todo en materia internacional. Sí, buenas tardes. Son las 4 y 10 de la tarde y bueno, hoy queríamos compartir y hacer una denuncia también. En primer lugar, bueno, ya como lo ha venido informando el Poder Electoral, el material electoral se ha distribuido para que nuestras embajadas y consulados, todos los venezolanos y venezolanas que viven en el exterior y que se han registrado en el registro electoral, valga la redundancia, tengan a bien ejercer su derecho al sufragio, su derecho a elegir libremente el próximo 20 de mayo. Todo ha marchado muy bien, sin embargo hoy tenemos que hacer una denuncia. Ustedes saben que a Venezuela se le ha aplicado una presión internacional por parte de algunos países dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos sin precedentes, inédita. Siempre con la intención de torcer la voluntad del pueblo venezolano, de sus instituciones democráticas, del presidente Nicolás Maduro, siempre tratando de procurar que se satisfagan los antojos y caprichos de quienes pretenden gobernar al mundo cuando el mundo está compuesto por pueblos libres y sobre todo en países como Venezuela, que es un pueblo libre desde hace más de 200 años. Bueno, como ustedes saben, uno de los países que se ha agrupado y que dirige ese famoso grupo Cártel de Lima para agredir a Venezuela es Canadá. Canadá no sólo se conforma con haber sancionado incluso a más ciudadanos venezolanos que el propio gobierno de los Estados Unidos y su oficina del tesoro, sino que además nos ha hecho llegar hoy una nota diplomática que tenemos a nuestras manos, fechada en Ottawa, mayo 16, esta es la original, en idioma inglés, donde dice que ellos no autorizarán al gobierno de Venezuela para que instale los centros de votación en nuestra embajada y en nuestros consulados en Canadá. En Canadá hay inscritos en el registro electoral venezolano 5.027 compatriotas. En las ciudades, en la capital, Ottawa, también en Vancouver, en Toronto y en Montreal. De manera que estaríamos, estamos realmente ante una pretendida violación de un derecho humano. La declaración de los derechos humanos, el pacto de derechos civiles y políticos, contempla el derecho al sufragio como un derecho político humano que pretende el gobierno de Canadá impedir. Y lo dicen claramente, dice que notifica a la embajada que el gobierno de Canadá no ha procesado favorablemente la solicitud que hizo la embajada venezolana como un resultado de ello. La embajada y los consulados están obligados, según esta nota, a cumplir y a abstenerse de instalar los centros de votación. Abstenerse de instalar los centros de votación. Nosotros debemos hacer esta denuncia. Ya hemos recibido llamadas, no sólo de nuestro personal diplomático consular en Canadá, sino también de votantes venezolanos en Canadá que quieren ejercer su derecho al voto y que lo ejercerán, porque tiene que continuar el proceso. Nosotros queremos establecer la comunicación directa con las autoridades canadienses, pero lo que no puede ser, ellos denuncian que en Venezuela hay una dictadura. Sólo las dictaduras impiden el derecho al sufragio y al voto. ¿Quién está impidiendo aquí el derecho al sufragio y al voto? ¿El gobierno de Venezuela o el gobierno de Canadá? Háganse la pregunta y respóndanse la pregunta quienes nos escuchan. Nosotros consideramos este un acto inamistoso, un acto hostil. Llamamos a la reflexión e insistimos que el proceso de votación de los 20.500.000 venezolanos que están registrados en el registro electoral continúa con normalidad, incluyendo los 5.027 compatriotas que residen legalmente en Canadá y que se han inscrito en el registro para votar este 20 de mayo. Es garantía, lo hemos coordinado así con el poder electoral y nuestra responsabilidad como poder ejecutivo en las embajadas y consulados va a seguir desarrollándose con normalidad en Canadá y en todos los países del mundo donde tenemos más de 108.000 venezolanos y venezolanas inscritos para votar este próximo 20 de mayo. Aquí está la Carta de las Naciones Unidas, está siendo violada sistemáticamente por varios países, por Canadá uno de ellos, pero al colmo que no sólo violenten el derecho a un Estado a ser soberano, a no inmiscuirse en sus asuntos internos, sino que también ahora violentan el derecho de ciudadanos de ese Estado que deben ejercer, porque es su voluntad, el derecho al voto el próximo 20 de mayo y nuestra Constitución es sagrada. Nuestro deber es garantizar que voten los 20.500.000 y más venezolanos y venezolanas en el territorio nacional y fuera de Venezuela también y así ha de ser. Es una violación a las convenciones diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y nosotros también tenemos el deber y la obligación de garantizar que nuestros ciudadanos ejerzan su derecho al voto, su derecho a elegir, su derecho humano a elegir al próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela este 20 de mayo. No sé si hay alguna pregunta. De esta manera inicia la ronda de preguntas por venezolana de televisión Javier Nichirinos. Buenas tardes, Canciller. Quisiera saber si esta misma reacción no se ha, digamos, asomado por parte de los otros grupos que participan en este denominado Grupo de Lima en cuanto al proceso electoral y quisiera su respuesta a lo que ellos decían en la reunión que sostuvieron el lunes donde destacaban que analizan medidas de carácter diplomático, ya por lo menos vemos la primera, económico y financiero y humanitario para Venezuela, que se podrían aplicar luego del 20 de mayo, que podrían ser acciones tanto individuales como colectivas. ¿Cómo usted analiza esas palabras de este Grupo de Lima? Donde también participa la Unión Europea y Estados Unidos. Gracias, Javier. Esta es una decisión unilateral del gobierno de Canadá, la cual nosotros estamos denunciando el día de hoy y que está fuera de todo el marco jurídico internacional. Nosotros esperamos que haya reflexión por parte del gobierno de Canadá. Y en cuanto al resto de los gobiernos que han agredido a Venezuela, yo estoy por firmar una carta que hicimos anoche para dirigirme a los cancilleres y las cancilleres de esos países y poder explicarles con detalle cómo marcha el proceso electoral en Venezuela, cómo ha marchado la campaña electoral, a diferencia de otros países donde hay muertos por decenas durante las campañas electorales, donde hay territorios controlados por grupos irregulares, unos vinculados con el narcotráfico, otros en rebelión contra el Estado y obligan a las personas que allí viven a votar de determinada manera. A diferencia de países como Honduras, donde un candidato se postuló sin tener la facultad constitucional para ello, perdió las elecciones y hoy es presidente de Honduras, en Venezuela todo ha marchado a la perfección. Nosotros explicamos en esa carta cómo se ha desarrollado este proceso, explicamos las garantías que brinda el sistema electoral venezolano, sus auditorías, el acompañamiento internacional con el que vamos a contar que ya han empezado a llegar a Venezuela y allí nosotros les exhortamos no sólo a respetar la soberanía de Venezuela a no inmiscuirse en nuestros asuntos internos, sino a que después del 20, el 21, cuando amanezca, que va a ser un lindo amanecer sin lugar a dudas, nosotros podamos recomponer nuestras relaciones, cualquier diferencia que hayamos tenido, podamos superarla y trabajemos en conjunto por el bien común de nuestros pueblos y por el bien de la unión latinoamericana y caribeña. Esa es nuestra intención, esa es la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros no vamos ni con venganzas, ni con retaliaciones, ni con estrategias, ni con cartas debajo de la manga. Es nuestra voluntad la de tener relaciones de respeto mutuo y todo el país que nos respete, nosotros le respetaremos de manera recíproca. Muchas gracias.